¿Cuál es la mejor edad para jubilarse y cómo tomar la mejor decisión para maximizar tus ingresos y disfrutar de una jubilación tranquila? Has llegado al lugar indicado. Hoy te voy a guiar paso a paso a través de todo lo que necesitas saber para hacer una elección inteligente y segura sobre tu futuro. Así que quédate conmigo. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Elegir el momento ideal para dejar el mundo laboral y empezar a disfrutar de tus años dorados es una de las decisiones más importantes que tomarás en tu vida. Pero no es tan simple como escoger una fecha en el calendario. Existen varios factores a considerar, como la edad, tu salud, tus ahorros y, por supuesto, cómo maximizar tus beneficios del seguro social. Estoy seguro que ya has oído que puedes comenzar a recibir tus beneficios a los 62 años. Pero quizás también te han dicho que si esperas un poco más, podrías aumentar la cantidad que recibes mensualmente. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Jubilarse pronto? ¿Esperar hasta la edad de jubilación completa? ¿O incluso retrasarlo hasta los 70 años? En este video vamos a desglosar todo lo que necesitas saber para que tomes la mejor decisión según tu situación personal. Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de jubilarse en distintas edades, cómo funciona el seguro social y lo que debes tener en cuenta para asegurar tu estabilidad financiera durante la jubilación. Primero, hablemos de la jubilación temprana, que es la opción que muchas personas eligen cuando cumplen 62 años, la edad mínima en la que puedes empezar a recibir tus beneficios del seguro social. Suena tentador, ¿verdad? Dejar de trabajar y empezar a recibir un cheque cada mes. Pero aquí hay una trampa. Si decides jubilarte a los 62 años, tus beneficios se reducirán en un 30% aproximadamente, en comparación con lo que recibirías si esperas hasta tu edad de jubilación completa. Este recorte es permanente. Es decir, si te jubilas temprano, no solo tendrás menos dinero desde el principio, sino que esos pagos mensuales más bajos te acompañarán por el resto de tu vida. Entonces, ¿por qué optar por jubilarse temprano? Bueno, muchas personas lo hacen por necesidad. Si tienes un problema de salud o simplemente no quieres seguir trabajando. Esta podría ser la opción que más te convenga. Pero antes de tomar una decisión apresurada, es fundamental que hagas un análisis de tu situación. ¿Tienes suficientes ahorros para complementar estos beneficios reducidos? ¿Cuál es tu expectativa de vida? Es importante tener en cuenta estos factores para que esa reducción del 30% no se convierta en un problema financiero a largo plazo. Ahora, pasemos a la edad de jubilación completa, que varía entre los 66 y los 67 años dependiendo de tu año de nacimiento. Por ejemplo, si naciste en 1960 o después, tu edad de jubilación completa será a los 67 años. Esta es una opción más balanceada, por así decirlo. Porque al esperar hasta esta edad, recibirás el 100% de tus beneficios del Seguro Social. No hay recortes, no hay descuentos, simplemente te llevas todo lo que te corresponde. Esperar hasta la edad de jubilación completa es una decisión sabia para muchas personas, porque asegura que recibirás el máximo sin tener que esperar, tanto como los que prefieren aplazar hasta los 70 años. Además, si no tienes problemas de salud que te obliguen a retrasarte antes y puedes mantenerte en el mercado laboral. Esto puede ser la mayor opción para equilibrar tus ingresos durante la jubilación y el tiempo que planeas disfrutar de ellos. Pero si realmente quieres maximizar tus beneficios y puedes esperar un poco más, hay una tercera opción que cada vez más personas están considerando. Retrasar la jubilación hasta los 70 años. Si esperas hasta esta edad, por cada año después de tu jubilación completa, tus beneficios aumentan aproximadamente un 8% anual. Esto significa que si tú decides jubilarte a los 70 años, recibirás un cheque mensual que es un 32% mayor que si te hubieras retirado a los 66 o 67 años. Este aumento es significativo y puede marcar una gran diferencia en tus finanzas durante la jubilación. Imagina tener casi un tercio más de los ingresos mensuales solo por haber esperado unos años más. Sin embargo, no todo es tan simple. Si bien este incremento es atractivo, hay que considerar que también estará reduciendo el número de años en los que recibirás estos beneficios. Lo que significa que tendrás menos tiempo para disfrutar de tiempo extra. Además, como sabemos, la vida es impredecible. Por lo que siempre es importante considerar tu salud y tus expectativas de vida antes de tomar esta decisión. Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar son las cuentas de jubilación, los IRA y los 401k. Aquí es donde entra en juego el IRS. Según la ley vigente, debes comenzar a hacer distribuciones mínimas, los RMD, de estas cuentas a partir de los 73 años. Esto significa que aunque estés retrasando tu jubilación, el seguro social, el IRS requiere que empieces a retirar dinero de estas cuentas. Si no lo haces, podrías enfrentarte a sanciones severas. Así que planificar cómo y cuándo retirar tus fondos de jubilación también es parte de este importante rompecabezas financiero. Es crucial que tengas un plan claro personalizado, ya que no existe una única respuesta correcta para todos. Mientras que algunas personas prefieren jubilarse lo antes posible para disfrutar de más tiempo libre, otras prefieren trabajar más tiempo y asegurar un ingreso mayor. Todo depende de tu situación financiera, tu salud, tus metas y tu estilo de vida deseado. Quizás tienes grandes ahorros y puedes permitirte retirarte antes. O tal vez prefieres esperar para asegurarte que no tendrás preocupaciones financieras en el futuro. La clave aquí es planificación. Si te tomas el tiempo para revisar tus finanzas y evaluar tu situación personal, estarás en una mejor posición para tomar una decisión, la decisión más beneficiosa para ti. No te precipites. Cada persona tiene necesidades diferentes. Y el momento perfecto para jubilarte solo lo puedes determinar tú. Espero que esta información te haya sido útil para entender mejor tus opciones de jubilación. Si te gustó el video, no olvides de darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder más contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!